Desde hace tres años, mujeres voluntarias de la localidad conformaron el grupo Damas Trabajando por Mazatlán, organismo que tiene como propósito ayudar a otras instituciones que a su vez apoyan a personas en situación de vulnerabilidad. Actualmente están conformadas por 15 mujeres, quienes unidas por la misma causa a ayudar desinteresadamente, realizaron un desayuno y bazar para recaudar fondos económicos y que serán destinados a las instituciones Una Gota en el Océano y Ciudad de los Niños. Carmen Quintero, coordinadora de Damas Trabajando por Mazatlán, reconoció la labor que realizan dichas instituciones y lamenta las problemáticas financieras que enfrentan por no contar con apoyo suficiente de parte de los gobiernos. Va para Una Gota en el Océano y la Ciudad de los Niños, que realmente son las únicas que hemos estado apoyando por las necesidades que tienen ahorita. Lo que es la Ciudad de los Niños, ahorita ellas tienen muchísimos problemas, en problemas de lo que son el predial, problemas del agua, son problemas que ellas no pueden subsidiar porque no tienen la suficiente entrada de dinero. Trabajamos para donar, recaudamos recursos para donar. Traemos un proyecto que es poner una clínica psicológica para niños. La coordinadora del evento llamó a los mazatlecos a participar en actividades altruistas, pues de esta forma se beneficia a niños, niñas y adultos mayores que así lo necesitan. Que asistan a estos eventos, bueno, yo creo que me voy a ver muy cruda, pero en lugar de gastar en un casino 300 pesos, váyanse a un evento de esos. Esos 300 pesos no van metidos en una máquina, van metidos en un alimento para una criatura, un libro para una criatura o un alimento para un anciano. En total, se montaron 31 stands que ofertaban sus productos y servicios de diferentes giros, y cada uno de las y los asistentes pudieron recorrerlos para apreciar y comprar, por ejemplo, artículos decorativos para el hogar, ropa, calzado, bisutería, bolsos y postres. Y de esta forma también, los pequeños y medianos comercios que participaron incentivaron sus ventas. Con imagen y la edición de Saúl Loaiza, informó para las noticias TVP, Adriana Tirado.